Vamos a hablar con los jóvenes. El líder campesino César Chávez alguna vez dijo He visto el futuro y el futuro es nuestro. Se refería sin duda al enorme crecimiento de la población latina. Seremos casi 100 millones en tres décadas. Y para hablarnos de esto hemos invitado a tres líderes muy jóvenes. La directora para medios hispanos del Partido Republicano, Yali Núñez, Wadi Gaitán, director de comunicaciones de Libre, conservador, y Cristina Jiménez de United We Dream. A los tres, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. A ver, cuando ustedes ven a los congresistas y a los senadores hispanos, ¿se sienten identificados con ellos o creen que no les están hablando a ustedes? Pues mira, yo veo a alguien como Alexandra Ocasio que corrió para el distrito donde yo crecí en Nueva York y yo vi que utilizó una campaña donde los jóvenes pudieron ser parte de su equipo, utilizando todos los medios de comunicación, sociales, en el internet, etc. Y también que ella habló de los asuntos que la comunidad quería escuchar. Sea el acceso médico, sea las deportaciones y la separación de las familias. Y vimos que hubo muchos jóvenes que se involucraron. Alexandra Ocasio, en este momento, no representa a la mayoría de los partidos, demócrata o republicano. Así que yo creo que ella es un símbolo de lo que tiene que verse aún más en nuestra comunidad. Las gráficas que tengo, 71 millones de milenios en los Estados Unidos y los hispanos elegibles para votar son el 44% de los milenios. Cuando tú escuchas a otros republicanos, tú eres un conservador, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo identificas ser conservador? Como alguien que cree en el individuo, que el gobierno no debe tomar las decisiones, pero que un individuo, él mismo, se pueda superar por medio de la oportunidad y la libertad. ¿Es Donald Trump un conservador? Yo creo que en algunas áreas sí. En algunas áreas él elige políticas que remueven las barreras a la oportunidad, pero en otras áreas no, como en la área de los aranceles o en la área de inmigración, no representa a un conservador. Yali, ¿cómo un joven latino puede identificarse con Donald Trump o los conservadores? Yo creo que el presidente Trump ha traído una nueva era a lo que es el mundo de la política, definitivamente con medidas distintas, con pensamientos distintos, con manera de expresarse distintas. Y creo que hay una gran parte de la población americana y es por eso que es presidente que aprecia esto, que aprecia la sinceridad del presidente y se está proyectando para este próximo 2020 en las elecciones y esperemos que sí se repita el término. ¿Les preocupa que al presidente Trump lo acusen de ser racista, de haber dicho que los mexicanos son criminales y violadores, o de que no quiera reconocer los 3 mil muertos en Puerto Rico, o que diga que los africanos y la gente de Haití vienen de países de basura? Es muy importante juzgar a un presidente en dos formas. Uno, la política que él hace, la legislación que él firma, pero también un presidente es una autoridad moral de un país. Y yo creo que en áreas como lo que vimos con Puerto Rico, no reconociendo los muertos, o lo que vimos en Charlottesville con los grupos racistas, yo creo que él tiene que tomar un tono más fuerte y tiene que hacer ese balance moral en el tiempo que nuestra nación necesita un líder. Con eso no te identificas. En esa área yo creo que él ha fallado y no ha sido lo más correcto. Yo creo que es importante ver dos cosas, la política que se hace a través de comentarios y la política que se lleva a través de medidas efectivas y que se pone en efecto. Hemos visto el progreso que ha tenido, por ejemplo, con NAFTA, con todo lo que se ha hecho con México, un tratado en donde México también sale ganando. Esperemos que sea trilateral y no bilateral solamente con México, pero hemos visto políticas efectivas para Latinoamérica. Como la economía, la caída del desempleo. Totalmente, 4.7% el desempleo entre los hispanos. Entonces es importante que veamos lo que se hace después del comentario y dónde es que está la acción y la mano del presidente Trump. Cristina. Yo creo que en esto es importante, Jorge, de hablar también de la visión y de los valores que tienen los líderes políticos que están en poder. Ser en la Casa Blanca o en el Congreso. Y desafortunadamente el mundo, no solamente el país, ha visto la crueldad y la inhumanidad y el racismo que ha salido de la Casa Blanca. No solamente del presidente Trump, pero muchos republicanos en su partido que lo han apoyado. Y hemos visto esto reflejado en política y en acciones de cómo habla de nuestra comunidad y el irrespeto que nos ha dado a los latinos e inmigrantes. Y también con poniendo a niños en cárceles y separándolos de sus familias, terminando programas como DACA. Entonces eso yo creo que es importante cuando estamos hablando de los líderes. Sin embargo, cuando vemos, si me permite, Jorge, cuando vemos el aspecto de DACA, hemos visto que ha sido el presidente que ha puesto sobre la mesa una acción, la más generosa de todas, con 12 años, a un camino a la ciudadanía. Entonces, si vemos que DACA fue una acción diferida y no una ley pasada por el Congreso, que fue algo realmente inconstitucional, estamos viendo una oferta mejor para los muchachos de DACA. Obviamente, mira, yo trabajé en la campaña del Acta de Sueño, estaba trabajando en el asunto de inmigración por más de una década y luchando para que este Congreso y este presidente puedan tomar una solución después de que el mismo presidente eliminó el programa de DACA. Lo que yo experimenté a través de toda esta campaña, luchando por los jóvenes inmigrantes, es de que el presidente rechazó todas las propuestas bipartidistas que fueron puestas en su escritorio. Así que fue él mismo que, lamentablemente, se negó a solucionar ese problema. Déjeme pasar otro tema. Muchos jóvenes como ustedes no salen a votar. En las pasadas elecciones, 14 millones de latinos no salieron a votar. Y quiero preguntarles por qué. ¿Qué es lo que ustedes ven? Diane Guerrero, la actriz, decía, los milenas son la generación más grande y diversa, con cerca de 70 millones de nosotros elegibles para votar. Wilmer Varderrama, dice, hoy es el día, únete a voto latino para movilizar el voto de la juventud latina. ¿Por qué, no digo ustedes, pero por qué gente como ustedes no quiere salir a votar? ¿Qué pasa? Muchos jóvenes, yo creo que han perdido la fe en los líderes. Cuando eran candidatos, el líder ha prometido mucho. Muchos candidatos prometen reformas migratorias, prometen bajar el desempleo, y nuestra comunidad responde. Y en el pasado han visto a estos líderes como la solución, pero desafortunadamente no siempre han rendido esos resultados. Pero el problema es que nosotros como comunidad no tenemos que mirar simplemente a los electos. Tenemos que nosotros salir a votar y nosotros ser la diferencia y después rendirles cuentas. Cristina, ¿por qué no salen a votar? Jorge, la verdad creo que yo en este tema tengo un punto de vista un poco más positivo, porque yo estoy viajando alrededor del país reuniéndome con jóvenes inmigrantes, ciudadanos, y lo que estoy viendo en Texas, en Nuevo México, en la Florida, es de que todos nuestros jóvenes se dan cuenta que la vida de nuestra comunidad y el respeto y la dignidad de nuestra comunidad está en juego, y se están involucrando. Vi a los jóvenes afroamericanos y latinos saliendo a tocar puertas para que Andrew Gillum sea electo en la Florida. He visto lo mismo en Nuevo México. Hemos visto los millones de jóvenes que están saliendo a apoyar a personas como Beto en Texas. Entonces yo tengo más que nada un positivismo de que los jóvenes están dando cuenta de lo importante de su voz y de su voto y de su acción, y van a salir en estas elecciones. ¿Qué estás viendo tú? Yo pienso que la comunidad latina, especialmente la comunidad joven, vienen de países con una cultura que no hay cultura de voto. Países como Cuba, exactamente, entonces lo dan por sentado de que van a elegir al líder que quieren. Es importante que salgan a votar, sin importar también, yo quisiera que votaran republicanos, pero sin importar por quién voten, yo creo que es sumamente importante que nos adaptemos a esta cultura y que la cultura del voto es sumamente importante para poder tener en el poder a las personas que queremos ver efectuar el cambio. ¿Saben lo que yo estoy viendo? Aquí hay futuros gobernadores, senadores y congresistas, sin la menor duda. Gracias por estar aquí, se los agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.